¿Qué es la Comunidad de Madrid? Bueno, pues en la Comunidad de Madrid esa cifra supone unas 1.300, 1.400 camas de UCI. Hemos llegado a tener en el pico de epidemia más de 1.900. Por lo tanto, si hemos tenido este número de camas, se entiende que cumplimos. También en el número de camas de hospital. El Gobierno de España considera en este caso que necesitamos reforzar todavía más la red de atención primaria. Lo estamos haciendo. El consejero de Sanidad ya ha anunciado que va a contratar a 685 nuevos profesionales, a 400 técnicos de salud pública para realizar el rastreo de las personas contagiadas y de sus familiares. Y, por lo tanto, estamos en condiciones. Por supuesto que estamos en condiciones. Podemos y debemos pasar de fase. Porque ¿saben lo que pasa, señores del Partido Socialista, si no pasamos de fase? Que se sigue destruyendo la riqueza. Que se sigue destruyendo empleos. Que se sigue generando precariedad. Y, seguramente, si aguantamos dos, tres, cuatro, cinco semanas más, ya sea tarde. Yo entiendo que alguno de sus líderes políticos en el Congreso de Podemos, del PSOE, defiendan un modelo económico basado en el subsidio. Yo no lo defiendo. Este Gobierno no defiende un modelo económico basado en el subsidio. Y corremos el grave riesgo de que, si no nos activamos y no volvemos a reabrir la economía, España pase de un modelo económico basado en salarios a un modelo económico basado en subsidios. Y hay que reactivar la economía fase a fase, de forma progresiva, y hacerlo con protección. Debemos protegernos con mascarilla. No podemos esperar a ganar el virus estando en casa. Al virus le ganaremos con una vacuna, con una medicina. Y eso va a tardar en llegar 8, 10, 12, 14 meses. ¿Qué pretenden ustedes? ¿Que nos quedemos en casa? 14 meses esperando a que luego no quede ahí fuera piedra sobre piedra. Que reconstruir ni un solo autónomo ni una sola pyme. Que poder poner en marcha y que contratar a trabajadores. ¿Eso es lo que buscan ustedes? Pues habrá que activarse. Por eso les pido en esta ocasión que también nos respalden. Aunque sea una vez que respalde la petición de este Gobierno de pasar a la fase 1. Porque cumplimos los requisitos sanitarios y porque es una necesidad imperiosa para miles de familias que ya están haciendo cola en los bancos de alimentos pidiendo algo para comer. Porque en muchos casos no han recibido ni tan siquiera alerte por parte del Gobierno de España. Necesitamos activar la economía y protegernos con mascarilla. La mascarilla tiene que formar parte del día a día de nuestras vidas. Igual que salimos de casa con la cartera, con las llaves, tenemos que salir con mascarilla. Y eso tienen que decirlo ustedes. ¿Y saben por qué no lo dicen ustedes? Porque son incapaces de garantizar el suministro a todo el país. Y eso es una grandísima irresponsabilidad. Porque están antiponiendo su incapacidad de poder suministrar mascarillas a la salud de los españoles. Y cuando nosotros estamos exigiendo mascarillas es porque sabemos, a ciencia cierta, que es imprescindible para combatir el virus junto con la distancia social y junto con el lavado de las manos. Así que vamos a pedirlo y vamos a pedir al Gobierno de España que a partir del lunes que viene, 18, pasemos a la fase 1 y lo hagamos exigiendo mascarillas obligatorias a todo el mundo. Gracias.